Ahora sí Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de su experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui el dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Mi dulce edad me elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Mi dulce edad me elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí ¿Y dónde están las chicas? Fue enredándome en sus besos Hasta que me volví opreso Y en su juego despiadado Me envolvió con su pasión Luego vino la traición Y cuando si yo fuera un niño Me dijo Que su cariño Lo brindaba a quien quisiera Ella es otra bandolera Que jugó con mi querer Ya no creo más mentiras Y en el llanto de mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Gracias.